Impulsa Espectáculos presenta Oaxaca es cultura, Oaxaca es gastronomía Oaxaca es tierra de costumbres y tradiciones Y noviembre es el mes de las muerteadas Una fiesta de Oaxaca para el mundo Chulada viejo Villa de Etla, Oaxaca se estremecerá El sábado veinte de octubre dos mil dieciocho En la pista municipal ocho de la noche Llegan las mejores bandas del momento a este preámbulo muerdero Frente a frente con todos sus éxitos y seguidores Banda misteriosa contra banda RH La reina de Guajuapan Son las esferas De la reina de Guajuapan Banda reina de Oaxaca Contra banda la Villa de Zola de Vega Y esto va para todos los chileneros del estado de Oaxaca Y para arrancar la fiesta nada más y nada menos que la banda encinera Por primera vez juntas La misteriosa Y agarramos la pedota Arriba la pedota La RH Ánimo Pumba La Villa de Zola de Vega Señores vengo a cantarle a mi tierra con alegría Oaxaca de mis amores Perdiante que era querida La reina de Oaxaca La encinera La misteriosa La RH La Villa de Zola de Vega La reina de Oaxaca Y la encinera Pura calidad A ver quién es quién En Etla, Oaxaca, Centro En Etla, Oaxaca, Centro Sábado 20 de octubre Que no te lo cuenten Sin problemas de lluvia Preventa especial 120 pesitos 20 de boletos En Etla, Centro En Farmacia, Hidalgo Eiguanas, Ranas Crucero Etla Lonchería Maki y El Cix Cremería Reyes Etla en Reyes Lonchería Marilu En San Isidro Huitzolandia en Huitzo Farmacia hace más ahorro En Viguera Crucero de San Lorenzo Taxis Foranos De Etla En la Central Y Sucursal Bustamante Este evento Tienes que Vivirlo Arriba la pedota Y ya agarramos la pedota